Sí, sí, la verdad que, bueno, actualmente estamos pasando por un difícil momento, pero más que nada fuera de lo que es el campo de juego, ¿no? Que la semana pasada nos suspendieron el partido, no pudimos seguir con el ritmo futbolístico que necesitábamos, que requerimos, pero bueno, nos seguimos entrenando de la misma manera, con intensidad, cosas de llegar bien al partido del domingo, que es muy importante para nosotros, sabemos que, bueno, que no obtuvo los últimos resultados positivos la U, pero es un gran equipo con grandes jugadores, así que para ganarle tenemos que hacer muy bien las cosas. Leonel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bueno, Melgar tuvo un excelente año, ¿no? La temporada pasada, todo lo que logró en Copa Sudamericana, también en el torneo local, y a veces suceden estas cosas, ¿no? Tienes un excelente año y el siguiente, la siguiente temporada viene el bajón, ¿no? ¿Qué les ha dicho el técnico? Aún no han hecho puntos en la apertura y no han anotado goles todavía, ¿no? ¿Qué está pasando con el equipo? Sí, sí, bueno, es como decir vos, ¿no? Es difícil mantener el nivel, siempre se exige un poco más, cuando haces un gran año el siguiente tiene que ser igual o mejor. Vamos en busca de eso, por más que no se arrancó de la mejor manera, sí encontramos un poco lo que buscamos en el partido con Cristal, ahí apuntamos, más allá de que no se obtuvieron los tres puntos, se dejó una imagen que se acerca más y se asemeja a lo que buscamos y a lo que pretendemos cada partido. Yo creo que de esa manera, más lo que hacemos día a día y en la semana con la categoría de jugadores que tenemos, vamos a empezar a encontrar los resultados que queremos y bueno, creo que el momento es un gran momento para comenzar el día domingo con un partido de esa magnitud y contra ese equipo. De hecho, es motivador enfrentar a Universitario de Deportes, un equipo grande, al igual que ustedes también, por cierto, pero los dos vienen de un momento algo difícil, digamos, sabemos que esto recién empieza el torneo local, el torneo de apertura, pero digamos que no están pasando por ahora, no han conseguido buenos resultados, ¿no? ¿Qué esperas de este partido? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, ya empezamos a trabajarlo en la semana, sabemos dónde nos pueden lastimar, por dónde también nosotros podemos hacerle daño, así que si hacemos bien las cosas, si hacemos lo que se entrena, lo que practicamos, tenemos las armas necesarias para dañarlos, pero bueno, es un partido que hay que estar atento a todos los detalles, el mínimo error te puede costar caro y bueno, como bien decís, somos dos equipos que no han obtenido los resultados que han querido, pero bueno, tanto ellos como nosotros tenemos buenos jugadores, buen equipo, buen plantel y bueno, sabemos que en un momento vamos a despegar, esperemos que este domingo sea a favor nuestro. Lionel, ¿qué sientes que el equipo debe mejorar? Debe volver a encontrar el rumbo primero para el funcionamiento, que lo lleve la mano con el resultado de por medio, algo que por lo general Melgar tenía ese ritmo, tenía esa regularidad que por ahora no se ve en relación a la temporada pasada. Sí, sí, lo hemos estado hablando, trabajando, lo que fue el primer partido con Municipal no había sido lo que buscamos, lo que pretendemos y con lo que nos sentimos identificados, que es un equipo que presiona, que es intenso, que es agresivo, no se había notado, quizás por momentos, pero no durante todo el partido, como te digo, ya con Cristal se vio mucho más, un equipo más ofensivo, más agresivo e intenso, y eso es lo que tenemos que mostrar cada partido y tratar de que dure los 90 o la mayor cantidad de tiempo posible, que es así donde se generan las chances de gol, las ocasiones de gol, donde tenemos al rival lejos de nuestro arco, que bueno, más allá de que no se ha podido convertir, la idea es generar situaciones, tener las situaciones, más allá de que ingresen o no ingresen, después eso ya es parte del juego, y a la vez también hacernos fuertes defensivamente y de local también, que bueno, que es algo a lo que el año pasado estuvimos muy bien y ahora no arrancamos de la mejor manera, pero bueno, ya vamos a tener tiempo para revertirlo. ¿Cómo llega, Leonel, el equipo para este partido frente a la U, el plantel, digamos, los jugadores, si hay bajas? ¿Cómo llega el equipo? No, 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 estamos todos disponibles, solamente está el caso de Bernie, que bueno, fue desde el comienzo de año ya, pero estamos todos disponibles y la verdad con muchas ganas, ya nos habíamos quedado con muchas ganas de participar el fin de semana pasado, no se pudo dar, ahora bueno, tenemos este compromiso muy importante y estamos con muchas ganas, con mucha ansiedad para que llegue el día y poder revertir la situación y la imagen que estamos dando en estos últimos dos partidos. Muy bien. Leonel, más allá de los resultados de la U en las últimas tres jornadas, con derrotas incluidas, ¿honestamente te ha sorprendido el funcionamiento y el colectivo del equipo merengue? No, o sea, es un equipo que juega bien, que genera situaciones, yo creo que no se le dieron los resultados, pero han tenido ocasiones bastante claras de gol, que eso siempre en un partido te cambia para bien o para mal, si hubiesen entrado capaz que estaríamos hablando de otra cosa, entonces, más allá de que no hayan obtenido los resultados, eso hay que mirarlo, es muy relativo, nosotros lo hemos estado analizando en los videos y en los partidos que han jugado y genera situaciones que, como te digo, de ingresar esas situaciones de gol hubiesen cambiado por completo el partido, así que, bueno, tenemos que estar, como te digo, 100% metidos en el partido, concentrados, y no dar ningún tipo de ventaja porque es un equipo muy peligroso. Muy bien, Leonel, muchas gracias por haber estado con nosotros, de hecho, que sigan los éxitos para... ¡Gracias!